Yo conté lo que a mí en exclusiva me contaron. Luego de que el boxeador Saúl Canelo Álvarez tirara la casa por la ventana en la fiesta de 15 años de su hija el pasado fin de semana, la influencer de espectáculos Chamonix dio a conocer que el Canelo corrió a Grupo Firme y a Karin León de la celebración, luego de haberse tomado varios tragos. En conclusión, me pidieron que no pusiera el video, que no se compartiera, que respetara. Me da risa porque la gente que no respeta pide respeto. Pero tras dar a conocer esta información, la influencer comentó que tenía un video de lo sucedido en su poder y lo compartiría. Sin embargo, hace unas horas comentó que no lo hará público. Luego de haber recibido mensajes de una persona solicitándole que no lo hiciera. Pero ¿acaso será que el Canelo le haya pagado por su silencio? Pero si yo empiezo a escuchar que ella dijo mentiras y esto mentiras, yo voy a defender mi credibilidad. Por otro lado, en redes sociales existe un fragmento de un video en el que se puede observar a Canelo abrazando a Edwin y un miembro de Grupo Firme le dice que se calme, tal y como lo describe la influencer. Además, hay otro video que exhibe el comportamiento del Canelo y se le escucha decir de lejos hacia el vocalista de Grupo Firme. Chamonic también mencionó que otros famosos le escribieron para decirle que han vivido situaciones similares con Canelo cuando el boxeador se pone a tomar. Al parecer el problema para que se conozca el video es porque hay una conversación detrás del escenario que se desconoce. Pero sería información que no quieren que salga a la luz. Muy raro, ¿no? Bueno, en otros temas se chismeó que precisamente la quinceañera, hija mayor del Canelo, nos sorprendió al presumirnos el regalo tan ostentoso que había recibido de su madrastra. Te lo perdiste. Aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!